En la Cámara de Senadores inauguró la exposición pictórica Construcciones Orgánicas de Luis García Gascón, quien manifestó que los jóvenes, además de los conocimientos básicos, deberían de estar en constante capacitación en el campo de las artes, ya que es un tema fundamental para alejar a la juventud de la violencia y el crimen organizado. Este hermoso edificio es un edificio del pueblo. Pero, en ese sentido, me da mucho gusto que estas actividades culturales se realicen, estas actividades artísticas se realicen, porque es de las actividades que nos van a ayudar mucho a salir de la problemática tan difícil que tiene nuestro país, los jóvenes especialmente. Todos los jóvenes debieran ahorita estar recibiendo, además de los conocimientos básicos de la biología, el español y demás, materias, deberían estar recibiendo capacitación, preparación en el campo de las artes. Los muchachos mexicanos deberían ser buenos dibujantes, buenos cantantes, buenos bailarines, buenos pintores. Esto es fundamental para irnos alejando de la cuestión de la violencia. Sería más difícil que un muchacho fuera presa del crimen organizado si tuviera desarrollada su sensibilidad, la poesía, la literatura, etc. El pintor consideró que los edificios del futuro no deberían ser de acero o de concreto, sino que a través de la nanotecnología se puedan crear construcciones orgánicas que apoyen el ambiente y retomen la naturaleza como la base para seguir creciendo. Durante la ceremonia, el vicepresidente del Senado, Luis Sánchez Jiménez, aseguró que si los jóvenes tuvieran mayor acceso a las bellas artes, habría mejores políticos. Informa para nuestro servicio de noticias Héctor Juárez.